El recordado decano y profesor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dr. Jorge Puccinelli Converso, recibió un merecido homenaje al cumplirse el primer año de su sensible fallecimiento. Por este motivo, el pasado viernes 18 de octubre, el Instituto Raúl Porras Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recordó al insigne Dr. Puccinelli con una serie de homenajes, los cuales se dieron inicio con una misa de honras en la Iglesia Virgen del Pilar de San Isidro, celebración eucarística a la que asistieron familiares y amigos más cercanos del homenajeado. Posteriormente, los asistentes se trasladaron a la romería, realizada en el cementerio municipal de Surquillo, donde yacen los restos del recordado director fundador del Instituto Raúl Porras Barrenechea. Ante la tumba del recordado maestro, la doctora Flor de María Shimomura de Reategui, en nombre de la promoción Raúl Porras Barrenechea, 1958, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicó unas palabras y recitó el poema favorito del Dr. Puccinelli, los heraldos negros de otro gran maestro sanmarquino, César Vallejo. Al hombre se le conoce y se le valora por sus actos. El Dr. Jorge Puccinelli Converso siempre nos hizo sentir optimistas y seguros hacia la consecución de nuestros proyectos. También solía compartir momentos de solaz, de recuerdos, de proyecciones, con satisfacción y seguros de lograr lo que nos proponíamos. Admiración, respeto y gratitud para ti maestro, de ayer, hoy y siempre. Con nuestro corazón sanmarquino, promoción 1961 en la Facultad de Educación, una vez más, los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas? ¿O los heraldos negros que nos manda a la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de una fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son como las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos cuando por sobre el hombro le llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Seguidamente el doctor Manuel Velázquez Rojas resaltó las virtudes de don Jorge en un emotivo discurso. Un docente sabe enseñar, pero a la vez sabe escuchar. Eso fue Jorge Puccinelli. Tenía una bondad realmente extraordinaria. Entre todos los miembros de la generación del 50, yo creo que su bondad resplandecía realmente. Nos acercamos a él como el amigo, como el profesor, como el intelectual, pero más que nada diría yo porque él reflejaba en su rostro una bondad, una simpatía hacia los demás. Nunca vi un gesto de egoísmo subalterno en él. Debemos saber, respetar, amar, admirar a quien lo merece. Yo creo que Jorge Puccinelli, César Vallejo, Raúl Porras, merecen nuestra admiración para siempre. En tanto, los familiares del extinto maestro manifestaron su gratitud por este homenaje a través de las palabras de Nicolás de la Flor Puccinelli, nieto del ilustre San Marquino homenajeado. A nombre de la familia, en realidad, simplemente agradecerles. Creo que las calidades personales e intelectuales de mi abuelo han sido ya ampliamente señaladas. Y en general, simplemente agradecerles a todas las personas de César Vallejo Porras y que están acá presentes por haber venido. Es realmente gratificante sentir el cariño a Jorge Puccinelli, a mi abuelo. Y les agradecemos enormemente a nombre de la familia a todos por organizar esto y por estar acá. Si bien nosotros somos quizá la familia sanguínea de Jorge Puccinelli, yo al menos pienso que la familia no es solamente el vínculo sanguíneo o el apellido, sino es el cariño y la cercanía a las personas. Y ustedes son definitivamente la familia de Jorge Puccinelli. Y muchas gracias por esto. Recordando la partida de un grande, un maestro inolvidable, gestor y ejemplo de muchos sanmarquinos, Jorge Puccinelli Villanueva, hijo de este gran maestro, escritor, periodista e investigador, nos habla sobre su padre. Si bien en el fuero interno es dolorosa la pérdida de mi padre, en otro aspecto es un modelo a seguir, en tanto que sus alumnos, sus amigos, sus colegas de la universidad, no solamente de las universidades peruanas, reconocen en él una serie de virtudes que sintetizo con lo que he estado mencionando. Mi padre tuvo la suerte de ser alumno de Porras desde que estuvo en el colegio, en el colegio Antonio Raimondi, y desde entonces mi padre me contaba que con Porras iban a comprar libros, a las librerías de ocasión. Y bueno, hubo una relación bastante estrecha. Es conocida el pedido que le hacen por carta a un grupo, que se cartea finalmente con Porras, cuando Porras tuvo que dejar Lima y viajar al Brasil. Y mantuvieron una correspondencia, enviándole también muchas veces documentos, trajirafiados, pasados a máquina, que Porras les pedía. Luego Porras fue profesor en la universidad. Y el modelo de Porras, el modelo moral, el modelo ético, el modelo profesional de Porras, y la calidad del espíritu de Raúl Porras, por suerte fue seguido por varios de sus pupilos, y esos pupilos dieron origen al instituto que mi padre dirigió desde el primer momento como fundador. Asimismo, y siguiendo con las actividades del homenaje, se presentó el libro, La palabra justa de César Vallejo, edición póstuma de Jorge Puccinelli, obra que reúne las revelaciones en las que Vallejo habla de sí mismo. En el libro que se presenta hoy día, que se llama La palabra justa, es un título de serie. ¿Por qué? Porque lo que se busca a través de La palabra justa es la reunión de textos en los cuales Vallejo habla de Vallejo, donde Vallejo se explica a sí mismo. Y entonces, junto con esa información que aparece entre los artículos y las crónicas, se ha sumado parte de la correspondencia, se ha sumado todos aquellos testimonios en los que Vallejo echa luz sobre su producción, sobre su espíritu, sobre su pensamiento, sobre su concepto del mundo y de la vida. El libro, entonces, va a servir en mucho porque uno lo puede leer secuencialmente y va a tener una idea de cómo era Vallejo, muy precisa, pero a su vez lo puede leer finalmente salteándose páginas porque cada texto tiene un título que acerca al lector, al contenido del texto, pero que no lo obliga a leer secuencialmente, lo puede leer saltándose páginas, retrocediendo, avanzando. De esta manera, se conmemoró un año de la sensible partida del doctor Jorge Puccinelli Converso, gestor cultural del Perú. Su recuerdo seguirá vivo en cada uno de sus alumnos, pues la enseñanza que deja un maestro sigue viva y se mantiene en las obras de sus discípulos. Vallejo Puccinelli Converso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!